Los Estados Unidos se tomaron Magdad, se acabó la guerra por el momento, muchos dicen que no, otros dicen que continúa, pero aquí está la gente reunida hoy una vez más para protestar en contra de esta guerra injusta de los Estados Unidos de Norteamérica. Y usted doñita, ¿qué es lo que quiere manifestar en esta marcha de su venida? Para mí que mueran todos esos ya que hijos de la gran puta que quieren tener a los demás países bajo sus plantas y aquí gobiernos contra gobiernos no pueden vivirse matando, ellos porque quieren acaparar todo el petróleo para dejar los más muertos de hambre, no solo en Nicaragua sino en todo el mundo, y que mueran los yanques, para mí que mueran. ¿Usted qué opina de la resistencia entonces del pueblo ir aquí frente a todo este combate ahora que de por sí a Bagdad ha caído? Ellos tienen que ganar, ellos están ganando, lo que pasa es que ellos se las dan de Tuani, se las dan de Bravo, se las dan de Braco, pocos ladrones y hueputas yanques de Diondo, que vienen de ser jabón de ellos. Muchísimas gracias señora.